¿Dónde están las que dicen que son los ricos? No hay que quiera yo, mamita, voy a que te oroja pero no te pases Te oroja pero no te pases ¿Quién vino de la chulo? ¿Quién está listo para bailar con la chulo? El chulo en la casa Víende en empatio, rom pa número todo que no lo puedo mira que te lo digo que tu temor es puesta y su pela de si vos y su pelo me abrigo y yo se que ellas son pu no hay laditas son la perra y yo se que ellas son pu que son perra que alejenla y las dos manos que le mueno y yo se que ellas las puyas son que te vengas y les dejo matar las puyas son de caray y se digan a cualquiera tienen corazon fuera entre tu y heredera las puyas no tienen huevos a todas esas puyas te las puedo comparar con un sueño lo sueñas tu no le pertene el otro si te manchas con ella me aguanta el loco las puyas son como la fama hoy estoy contigo y después no me lo sé que están se quejando la fama hoy estoy contigo y luego y yo se quejando la fama 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 propietud me lo avisa con gisimata con gisimata y con gisimata mira quien me la vio la mano puede gritar y su vela recibo y su vela recibo y yo se que ya son fue si te lo sale, levanto, levanto tomamos con las manos río, mira como se la vista que rueda como esto no está y las frutas son pentejas y le dejo pa'ca las frutas son de gales que tiran al cual llega que en el corazón pero a esto es tu billete yo no quería hacerte este tema ni quería mencionar tu nombre pero ahora juro contigo porque y poco, poco, poco poco, poco, poco poco, 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 poco y 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 Siempre estás imaginando cosas Tú tienes una de las venenosas Te piden a la espina de la rosa, baby Es que tu madre es muy celosa Y siempre estás imaginando cosas Tú tienes una de las venenosas Te piden a la espina de la rosa, baby Celosa, siempre estás celosa Afar de tus amiguetas celosa Tú siempre te has dicho que te amo y tú Y nunca te has friado en la rosa Y no puedo seguir contigo Siempre estás chingados y cantan conmigo Dicen que es mentira todo lo que te digo No se me den un poco así, duermes conmigo Dicen que llego tarde toda la noche Que ando de placer no toda la noche Que ando de descaro toda la noche Y yo trabajando toda la noche Toda la noche Me llenamente podría Porque tú en mí no confías De los metas siempre y de los cocios Te piden a la espina de la rosa, baby Que ando de descaro toda la noche Y siempre estás imaginando cosas Tú tienes una de las venenosas Te piden a la espina de la rosa, baby Tú te tienes a la luz tienta Dineres que te están con la mano arriba Con la mano arriba, baby Ponte cara de envidia, no hay en aire Con la mano arriba, con la mano arriba Con la mano arriba Y tú eres muy cenosa Y tú estás imaginando cosas 1, 2, 3 Tú tienes una mente venenosa Tú tienes una mente venenosa Tú tienes una mente venenosa Tú tienes la mente a pariar En tu camino a confiar En tu cáncer de pena contigo Es que no tolas todos los días es que tú eres muy celosa y siempre estás imaginando cosas no oigo eres una mente peligrosa dice uno, dos, tres es que tú eres muy celosa dice y siempre estás imaginando cosas y eres una mente peligrosa y siempre estás imaginando cosas es que yo no puedo más contigo esta relación se ha convertido en un partido y tú siempre estás celosa conmigo y yo nunca he tratado un motivo tú siempre con tu grito mami con tu paranoia me sé la de tus amigas pa' ti todas son mil novia ya te me cansas de esa victoria voy a ponerle al fin a esta mierda lo tuyo me hago todo a la noche dices que llevas tanto a la noche como ahora el perfume que no conoces y yo trabajando para no es como lo hice y es que tú eres muy celosa ¿qué? y siempre estás imaginando cosas 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 altijdthat called Cuando te pide ya no regrese Que yo lo pretendo y tenerte Ojalá y que te acompañe de suerte Que la vía te sonrique te paren arenas Vaya bien Que yo lo pretendo y tenerte Vamos aquí que la vía te sonrique te paren arenas Que la vía te sonrique te paren arenas Vaya bien Ojalá y que no a quien te queda Imagínate que te da hasta la muerte Que la vía te sonriente Todo te paren arenas ¡Vaya bien! 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 lo que la está pasando bien esta noche con la mano arriba cualquier vino a bailar a fiestar a gozar con la mano arriba el que no le envía a nadie como él con la mano arriba los hombres que tienen más de una mujer como él con la mano arriba vamos a decirle vamos a decirle no 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 En la calle hay un montón, conmigo y ando no te encuagas Se te pon la vida, que se pesa lo que tiene y calocha Solo te rido, calor en la suerte En la tienda, la vida es una bondosa En la calle, conmigo, la vida lo bucha Quienes que quitarás una recuerdanidad Que yo esté inconsciente, cae abajo, eso te explica Cuando regalándola, tranquila, cuántica Que yo esté inconsciente, cae abajo, eso te pica Y si te pica, dale, mami, arráctate Y haz una perra y dos perritos te solté No te quiero conmigo, no te quiero escondido No te vas a dejar de que lo pido Pero una me dores nada, no te vas a dejar de que tu barrio, te apanece Ayú, ayú, ayú Ayú, ayú Ayú, ayú Ay, 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 tú te piensas que no sé Lo que tú haces por ahí Si no lo sabes eso No te sorprendí, no sabes que ti Una respetarita Que yo esté inconsciente, cae abajo, eso te explica Cuando regalándola, tranquila, cuántica Que yo esté inconsciente, cae abajo, eso te pica Oye, que tigara, que una respetarita Que yo esté inconsciente, cae abajo, eso te pica Oye, que tigara, que una respetarita Que yo esté inconsciente, cae abajo, eso te pica Cuando regalándola, tranquila, cuántica Que yo esté inconsciente, cae abajo, eso te pica Oye, que tigara, que una respetarita Que yo esté inconsciente, cae abajo, eso te pica Cuando regalándola, tranquila, cuántica Que yo esté inconsciente, cae abajo, eso te pica Oye, tomando para la mano arriba, repito Tomando para la mano arriba, porque a querido se lo dio Y mientras me siga tirando, mi talento me hace crecer Ahora me vengo a como me parece Tú te la melea usted Y mientras me siga tirando, mi talento me hace crecer Ahora me vengo a como me parece Tú te la melea usted Y mientras me siga tirando 1, 2, 3, 4 1, 2, 5T 2, 6T 8, 2, 1 1, 2, 3, 3, 4 ¿Dónde están las que dicen que olorrigo? No es que quieras yo, mamita follaste. Teo roja pero no te partes. Teo roja pero no te partes.